Las declaraciones fueron ofrecidas por el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo en esta ciudad, Raúl Monegro. Quien tras ser entrevistado aseguró este viernes sostendrá un encuentro con directivos de las organizaciones populares para encaminar un plan de lucha en procura de exigir a funcionarios solución a las problemáticas que afectan a residentes en esta ciudad. En el día de hoy, para salir de la reflexión que estaba el movimiento social y popular en San Francisco, en el día de hoy, tenemos una reunión programada. Ya en la otra semana estaremos dándole la información desde el inicio de la movilización en San Francisco, en San Francisco. Nosotros entendemos que hay demandas tan elementales como el sistema cloacal, específicamente en la parte oeste, dígase Víctor Valle, los espínoles, las riberas, que no cuentan con ese servicio, diríamos nosotros, en San Francisco y Macorís. Pero está la cañada grande, está la plaza de la cultura, el asfaltado de los sectores populares, el puente de Ugama, entre otras demandas que están ahí, que las autoridades no dicen, esta bosca es mía y este pueblo padeciendo de esas necesidades. Recordamos que para la semana próxima varios sectores, entre ellos, se incluye las tres etapas de los espínoles, han convocado a una huelga exigiendo el servicio de agua potable. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.